está mucho mejor. CR Saterital presenta Nuestras Riquezas. Segures a viernes de cinco a seis de la mañana. Nuestras Riquezas. Una panorámica sobre la agricultura, ganadería y pesca de nuestro país. Nuestras Riquezas. Conducción Blanca Chiquito. Son las diez de la mañana. Cuatro minutos. Deportivo o opinión. Y su calificación es A. Apto para todo público. Las opiniones y aseveraciones vertidas en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados que las emitieron. Radio CR Saterital y Cortel S.A. nos responsabilizan por las mismas. CR Saterital presenta Master Gol. Master Gol. Un programa profundo para hablar de fútbol en serio. Master Gol por CRE Saterital. Muy buenos días. Hoy tenemos varios de información, varios temitas por por cual hablar. Entonces, comencemos primero saludando a nuestro compañero William Matute, que lo encontramos aquí conectado. Muy buenos días, William. ¿Cómo te encuentras? Arianna, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. El saludo para ti para todos los amigos oyentes de Radio CR Saterital a nivel nacional. Aquí en este es su programa Master Gol. Ya estamos listos y dispuestos para llevarles lo mejor del deporte local, nacional e internacional, sobre todo el fútbol. Vamos a darle también un espacio por ahí al Tour de Francia, que es lo que se viene en cuanto a las otras disciplinas deportivas. Ayer jugó Aucas, jugó independiente, clasificó el club Sport Melec a los dieciséis avos de final de la Copa Sudamericana. Hoy juega Barcelona, hoy juega Liga de Quito, ambos disputándose la posibilidad de seguir en competencia. Liga de Quito tiene asegurada la participación, ya sea como primero del grupo, directamente octavos, o como segundo del grupo para jugar dieciséis avos de final. Mientras que Barcelona tiene dos de tres posibilidades hoy, ganando o empatando en su estadio contra el Cerro Porteño, tendrá la chance de jugar por dieciséis avos de Copa Sudamericana, porque ya para aspirar a seguir en Copa Libertadores, eso ya está muy complicado, porque se quedó fuera de toda chance, clasificaron Palmeiras y Bolívar, que ellos van a decidir quién es el primero y quién es el segundo, ¿no? Todo eso lo vamos a tener, este, Ariana, el día de hoy aquí en Master Gol. Bueno, y hablando un poquito del partido de ayer, tú lo observaste, el Melec versus Danubio, fue un partidazo, la verdad. Creo que ya podría decir de que Melec se lo encuentra con, no sé, con una actitud un poquito diferente, porque en el partido de ayer, del día de ayer, no jugó como los otros partidos con Deportivo Cuenca o con Guaraní, jugó un poco diferente, se le veía un cambio de actitud diferente a los jugadores. Sí, la verdad que que lo de Melec este causa satisfacción y un poco de alivio a sus hinchas, porque el fútbol es así, el fútbol es de resultados, sobre todo aquí en nuestro país, nosotros somos hinchas muy, muy resultadistas, muy de saber y de conocer el resultado y en base a ello hacer la crítica, lastimosamente, es así, digo lastimosamente porque a veces nos pasamos por altos funcionamientos, nos pasamos por altos desarrollos de compromiso, etcétera, etcétera, pero lo de Melec es alentador, lo de Melec es alentador, da la impresión porque ya no solamente fue el partido de ayer con Danubio, sino que fue el clásico del astillero, el partido con Deportivo Cuenca, lo jugó bien Melec, quizás no mereció perderlo, pero bueno, al final se lo ganaron, pero sobre todo en la actitud, en la forma de jugar, en el planteamiento, en la forma de encarar los partidos, ya se ve una cara diferente a la mostrada en Liga Pro en las primeras fechas, si bien es cierto, no hay que confiarse, hay que disfrutar de aquello, imagínense la felicidad que debe sentir toda la parcialidad emelecista, porque el equipo continúa en competencia, tiene una chance más, tiene un par de partidos, un duelo de ida y vuelta, contra uno de los terceros de la Copa Libertadores, que todo eso se va a definir el día de hoy, ya hoy a partir de las once de la noche, hora de Ecuador, estará todo decidido y todo definido, Emelec sigue en competencia, Aucas no puede decir lo mismo, por ejemplo, porque Aucas quedó eliminado, siendo el campeón del fútbol ecuatoriano, no se sabe si Barcelona pueda decir lo mismo el día de hoy, porque si bien es cierto, tiene dos posibilidades de resultado, y juega de local, debido al tumulto que significa Barcelona en los últimos partidos, no se sabe qué es lo que va a pasar, y Liga de Quito tiene la chance todavía, pero debe jugar el partido, así que es un alivio para los emelecistas, el saber que por lo menos tienen asegurada participación internacional una ronda más, ¿no? Así mismo es, compañero, pero a lo final, no sé, yo tendría un poquito más de crítica sobre todo el partido de ayer, pero aquí vemos que nos encontramos con nuestro queridísimo Leónel Rodríguez, a los tiempos, caballero, hace tiempo que no lo veo, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Arianna? A usted, a William, a los amigos oyentes de la radio, también a los que nos signen en redes sociales y que nos escuchan a través de la señal de radioser satelital.com, nuestro portal web, para que pueden también leer toda la información a nivel local, nacional e internacional. Allá estamos, desde estudios, estamos como el llanero, solitario, pero, bueno, yo no hago ejercicios y tampoco me quedo en casa, así es que por acá estamos en la cabina de la CRE, para compartir el día de hoy. Bien, lo referenciaban ustedes, los vení escuchando, escuchando por acá, mientras estaba haciendo otras actividades dentro de la radio, antes de entrar al aire, el tema de los partidos, de los que restan del fútbol ecuatoriano, que son los, los, hoy Barcelona y Liga de Quito, Liga de Quito que enfrenta al César Vallejo en la última jornada de la sudamericana, buscando ubicación, no sé si primero o segundo Liga de Quito, mientras que Barcelona busca clasificarse como mejor tercero del grupo C, para acceder a la copa sudamericana, ya que Nibetadores no tiene ninguna chance, es que se espera que ambos, el Liga de Quito está clasificado, solamente está esperando ubicación nada más, en caso de Barcelona sí espera clasificar, y solamente debe de ganar al Cerro Porteño, ya al día de ayer ganó su grupo, el grupo E, independiente del Valle, ya ganó el Emelec, y avanzó a los diecisavos de final, que es los play-offs de la sudamericana, con rumbo a buscar un puesto en los octavos de final del campeonato internacional, ganó dos por uno a Danubio, por ahí me parece haberla visto a Ariana Carrera el día de ayer, me parece haberla visto desde ayer, en Londres pero qué cínico, compañeros, estábamos al lado, al lado, al lado, atrás dicen que estaba bien acompañada, Leonel, buen día, cómo le va, me dicen que estaba bien acompañada, estaba bien acompañada, así me dijeron que estaba bien acompañada el día de ayer, de puro grillo, de puro grillo, puro grillo que había ahí, no, 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 sí, es verdad, había, verdad, había grillos, y no los que conocían, no le digas, no le digas a los compañeros, sí, 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 había por ahí alguien que estaba asustada porque había tanto grillos por ahí, entonces estaba también asustada alguien, así es que saludos para, para, para Arianita, y también el partido del día de ayer que se disputó, que también le decía Wieland, la eliminación, ya recontra que conocida, de todo campeonato de gol, de el conjunto del, del Aucas, que cayó cuatro por cero, ante el, como cuadro del Flamengo, un resultado que debió haber pasado en Quito, pero que, que Aucas ganó, ganó dos por uno, a diferencia del conjunto del Flamengo, que, que, que ahí sí puedo hacer las cosas bien, el partido del día de ayer, y ganar por goleada, y acceder, y otra vez, a una ronda internacional, como los octavos de final del, el torneo, con Mebol Libertadores de América, pero, siempre estamos acompañados, o sea, siempre estamos bien acompañados, y ahora, tenemos el, el deleite, el gusto, el placer, el honor, el agrado, como queran que le digan, a, a mi querida Andréita Elzíbar, que ya está con nosotros, eh, se le esperaba por acá, eh, panel completo, casi, casi completo. Panel casi completo. ¿Cómo estás, Juan Luis? Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal Leonel? ¿Qué tal William? ¿Qué tal Erick? ¿Qué tal Arianita? Y qué tal a todos los que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales y a través del dial 560 AM, la primerísima CR satelital, el día de ayer, por supuesto, hubo partidos de la Copa Sudamericana, de la Libertadores, pues, obviamente, ayer la victoria de, del club millonario, del cuadro millonario eléctrico, el club Sport MLE, un tres, perdón, un casi tres, un dos a uno ante Danubio, ante este equipo uruguayo, pues, ahí estaremos mediante la programación, analizando sobre este tema y desglosando como vieron y analizan, obviamente, mediante su perspectiva de cada uno, ¿no? Lo que fue el partido de ayer del cuadro millonario y, sobre todo, también Independiente del Valle, que también tuvo, obtuvo una victoria el día de ayer. Sí, el día de ayer tuvo un triunfo importantísimo. Ya lo decíamos en el resumen, pero bueno, vamos con el saludo del señor Erick Saltos. ¡Qué maravilla contar con usted! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, señor. ¿Se me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo te va, Andréita? Leonel, un abrazo para Ariana, para el inspector, don William Matute, para toda la gente de la CRE satelital. Bueno, bien dice Andréita, con la clasificación del MLE, casi tres, ¿no? Porque, increíble, creo que se comió John Jairo Sánchez al final, ¿no? Pero bueno, lo importante para el conjunto millonario es la clasificación, evidentemente, más allá de si hay mejora o no futbolística, es un entrenador nuevo, hay que darle el beneficio de la duda todavía, pero ya con la clasificación en la mano, habiendo ganado, pues lógicamente se trabaja mucho mejor. Ahora, habrá que ver el día de hoy, ya con los juegos que se determinen esta noche, quién será el rival del conjunto millonario en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Así es, y también por acá estamos repasando el camino del MLE, acá en el monitor interno, el recorrido que ha hecho el cuadro millonario, desde su primer cotejo, incluye la derrota contra Danubio, ¿no? Que fue en Montevideo por dos a cero, de ahí vino la victoria contra el cuadro del huracán, después empate con Guaraní en Asunción, ya de ahí todo el proceso que ha ido pasando hasta el partido de ayer que ganó ante el cuadro de él, de él, el, el, el equipo de Danubio, ya, equipo de Danubio Uruguay, que marcó un golazo, ¿eh? El gol de descuento es un golazo que, que, que anota el cuadro visitante, ya, no recuerdo exactamente el jugador que, que lo hizo, por aquí lo voy a tener, lo tengo anotado, pero ya lo voy a revisar, pero fue un golazo que hizo por parte del cuadro, del cuadro uruguayo, y originando también, bueno, no preocupación, pero sí, alarmas, alerta, en la parcialidad de los millonarios, pero de ahí no pasó a, a mayores, porque quedó con el dos por uno, Diego, Diego Vera fue el autor de, del gol de descuento. Sí, sí. Sí, porque. Él fue, él entró al cambio, en el segundo tiempo. Entró al cambio, y en cuestiones de, de tres minutos, marcó el primer tanto, el descuento a favor de Danubio. Exactamente. En ese momento. Porque Brian Caravalli anotó el treinta y seis, Edgar Lastre, que celebró eufúricamente, y hasta llorando, inclusive, al mismo sesenta y diez. El gol de Lastre lo vimos cerca, porque estábamos ubicados este, junto con Arianna, en el, del lado del arco de la Quito, si es que ahí pasó justamente cerca de nosotros, eh, Lastre, y vimos muy cerca la celebración de él. Y después, cuatro minutos, pues, del gol de Lastre, hizo Vera, un golazo, un golazo espectacular, un ramate fuera de la bomba central, campo de juego, y fuera de la media luna, y fue muy, muy bueno el gol de él. Al final, eh, Danubio pensó, un poco metiéndonos al, al, al partido, ¿no? Eh, pensó en poder, eh, guardar el marcador, inclusive, sufrir un, un expulsado, eh, en ese cotejo, ya que acá también se lo referenciaba en la estadística, eh, de parte del cuadro visitante, pero Danubio, eh, tal vez al final intentó, al final intentó, eh, levantarse, además sufrieron, no solamente la expulsión sobre la recta final de un jugador, sino que también sufrieron la lesión de dos elementos, y tuvieron que ser sustituidos, eh, al, por, por, por otros compañeros, pero, lo, lo hicieron, este, eh, por, porque estaban afectados, ¿no? Creo que alguna molestia muscular, alguna cuestión que, que derivó en que dos elementos del cuadro de Danubio fueran sustituidos, eh, por, por otros dos compañeros, así que hay con aquella referencia del partido, ¿qué piensan ustedes? Me escucho. Yo creo que al principio, y antes de que opinen los demás, al principio le dieron una licencia para pegar a Lemelega, sobre todo a Leguizamón, por ejemplo, al cupo Angulo, metió también un codazo y no, no fue sancionado, pero bueno, muchas veces los árbitros han conspirado en contra, los árbitros han sido localistas cuando los ecuatorianos hemos sido visitantes, así que bueno, no es justificativo, pero ya era hora que, que nos den una manita. Fue, fue. Sí, siga, 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 siga. No, para terminar el, el tema, por ahí creo que va la cosa también de los lesionados, de los jugadores de, de, de Danubio, ¿no? Que encima creo que venían con una que otra baja también para, para el partido, entonces, bueno, así, así complicado. Y el Emelec también está marcando un buen gol, ¿ah? El primer gol en una de esas inspiraciones que tiene José Francisco Ceballos Jr. en, en, en ese pase que realmente durante su carrera quisiéramos que, que tengan mucho más, ¿no? Un jugador muy intermitente, pero, pero en este caso sirvió una pelota en bandeja de plata a, a Carabalí, que casi nunca mete goles Carabalí, ¿ah? Casi nunca, pero termina mandándose un gran gol, una muy buena definición, bien por él, dos jugadores que no son de los habituales que marcan, Carabalí y, y Lastres, bueno, como dijo Leonel, hasta, hasta lloró Edgar Lastres por, por marcar un gol de, de tal importancia. Así que bien por ellos, bien por ellos, son cosas positivas que hay que rescatar del partido. Ahora sí, Andréita. Mira, mira que Carabalí con Emelec en 17 partidos, pues, americana, marcó el primer gol internacional, ojo con eso, tienes toda la razón, Eric, y Lastres es el tercer gol con Emelec, fueron dos goles en la Serie A y el primer gol en Sudamericana, en Sudamericana, ¿no? El último gol habría sido en 2023, este año, obviamente, un gol ante Deportivo Cuenca. Y lo que es cuestión de la tarjeta roja fue para, no me equivoco, Luis Leandro Sosa, que obviamente había lanzado, o no sé, de la emoción, o del enojo, no sé qué mismo, lanzó un objeto, un termo de agua hacia el campo de juego, y pues fue sancionado con la tarjeta roja, pero obviamente el jugador se encontraba en el... Sí, igual estaban, creo que en suplentes, pero de todas maneras, el registro se marca como la expulsión. Claro, creo que esa jugada fue a raíz del reclamo de la gente de Danubio por un supuesto penal que hubo en los minutos de adición del compromiso, ¿no? Una jugada... me parece un poco extraña porque parece que hay un contacto, habría que verificar si fue justo entrando al área o no, si fue dentro del área, pero me parece que los árbitros ni siquiera la revisaron, o el VAR ni siquiera la revisó, o fueron tan rápidos, no nos dimos cuenta por la transmisión, de que le dijeron al árbitro fue afuera, y no se pitó, porque me parece que había un contacto, yo dije aquí se viene la noche, y la gente de Danubio así lo pensó también, y reclamaron de forma muy eufórica, y el árbitro sí estuvo presto para aquello. Un arbitraje un poco contemplativo, estoy de acuerdo con lo que dice Eric respecto a que dio licencia para que se golpee mucho en el primer tiempo, y de eso se aprovechó un poco el MLE para hacer prevalecer su localía. Quiso manejar el partido sin necesidad de tener tarjetas, parecía que era un árbitro con mucha personalidad, pero hay momentos y momentos, ¿no? Me parece que en algunas circunstancias del compromiso él debió haber aplacado un poco este ímpetu que tuvieron ambos equipos en golpear con alguna tarjeta y no lo hizo, y al final casi, casi se le va de las manos, pero no fue así. Y luego, y para hablar un poquito de lo que fue de los jugadores destacados que en el cuadro millonario, uno que podríamos destacar que sorprendió el día de ayer, porque hemos, hasta lo hemos criticado porque constantemente en los partidos anteriores no ha venido bien, no ha jugado al cien por ciento como tiene que ser, las falencias en su línea tan notorias, fue Romario Caicedo. La verdad que ayer me sorprendió la parte futbolística, en el cotejo del día de ayer, también Brian, bueno, Brian Caragalía últimamente sí se ha estado destacando en el campo, uno de los jugadores que se ha estado reivindicando nuevamente en el cuadro millonario, obviamente pudimos visualizar que estuvo de infiltrado porque, no me recuerdo en qué minuto salió, pero obviamente está sentido todavía con la molestia, con la lesión que tiene. Otro jugador también estuvo de infiltrado, pero obviamente lo necesitaba a ambos jugadores, que son los que han, en cada, aportan mucho lo que es en su línea, ¿no? Sí, varios destacados en el cuadro de los millonarios. En día de ayer, por lo menos, los de los goles, que son Carabalí y Lastra, me parece que fueron, aparte de los goles, los que se mostraron más. Lastra también, obviamente. Sí, sí, en el campo de juego. Otro más. Mira que, mira que, no sé, yo supongo que habrán escuchado la red de prensa de ayer de de Melec, en la cual Lastra mencionó que él tenía pensado retirarse del club Sport Melec, pero le insistió el director técnico colombiano, que se quedara, se quedó, y están entrenando durísimo hasta tarde. Fue una de las cosas que recalcó y resaltó, y el día de ayer, ¿no? Después del partido en la rueda de prensa, en el estadio George Cappell. Ahora, ¿qué se espera de este Melec? Les pregunto a todos, ¿qué se espera de este Melec de cara al, al, al proceso de los 16 a poco de final, que estará buscando rival? Por ahí algunos dicen que es libertad, otro que dicen que es cristal, otros, por ahí algunos se espera al cruzo, porque hoy, hoy, como le decía William en la primera parte, en el arranque del programa, se espera que ya hoy, nueve de la noche, once de la noche, se conozcan todos los cruces de los mejores terceros y los segundos de la sudamericana, terceros libertadores y segundo de la sudamericana, para ver cómo será el tema de los play-offs. Hay este, hay una, hay algo cierto, ¿no? En cuanto a esto del Melec, pero rápidamente, ¿no? Para ya terminar el bloque con, con lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo del juego en sí, y después revisar las posibilidades que tiene Melec, de cruces en la próxima ronda. Parece que el partido de Melec fue muy rápido, muy dinámico, yo creo que lo sorprendió mucho a Danubio, Danubio, si es que estaba haciendo un scouting de, de lo que hacía Melec, no se esperaba encontrarse un equipo tan ofensivo, porque hubo un par de variantes ahí que a todos nos tomó por sorpresa, por ejemplo, el hecho de que Romario está afincado ya como titular del equipo, muchos pensaban, me imagino que los uruguayos también, el que iba a estar ahí era Cain Fara, que es mucho más defensivo que otra cosa, Romario aportó con mucho en la parte defensiva al cuadro millonario, esa fue una de las sorpresas. La otra es la, la no inclusión de Valencia, el chico volante central desde el Melec, correcto, que estaba llamado a ser el titular, y no fue él, sino José Francisco Ceballos, se utilizó a Sosa por, por una, por una raya, se lo usó al Astre por la otra, a Miller detrás del nueve, y al Cuco Angulo como único delantero en punto. Entonces, Melec presentó un equipo muy ofensivo, de mucha posesión de pelota, que jugó por las bandas, parecieron que los primeros minutos del demonio García fueron muy buenos, y después se fue apagando, en lo que no sé si va a ser su último partido en el cuadro millonario, pero en líneas generales, Melec mostró una mejor cara durante el primer tiempo, y en cierta parte del segundo, y después, lo que se vino, sí me causó preocupación. Melec consigue el gol, los escuchaba, minuto 63 o 65, me parece que es el 2 a 0, y en menos de 3, 4 minutos, cuando yo dije, se viene la noche para el equipo uruguayo, logró descontar, y eso puso nervioso a todo el mundo, ¿no? Se puso nervioso el cuerpo técnico, los jugadores, la gente en la cancha, hablo de los hinchas también, trajo cierto nerviosismo y cierta desconfianza, y eso terminó notándose al final, porque lo peloteó Danubio, lo peloteó al Melec, lo encerró atrás, Melec tuvo posibilidades, bien lo decía Erick, no esa de John Jairo Sánchez, es una cosa increíble, como puede verse perdido ese gol, pero lo peloteó Danubio, y lo tuvo encerrado, y por ahí me decía un amigo, me le hiciste un mensaje, 3 minutos más, y Danubio lo empataba, no sé si ustedes creen que haya sido así. No creo. Yo sé que lo que hubiera empatado, Erick. Hubo, a ver, quizás en los últimos minutos no vi esa presión alta, pero cuestión, pero muy atrás, ya en el segundo tiempo, a mitad del segundo tiempo, sí pudimos visualizar a Danubio marcar presión alta, estaba jugando en el lado del Club en el cuadro millonario, entonces fue en esos laxos de minutos que estaban a la tentativa de marcar el segundo tanto. Sí hubo peligro, sí hubo juegos de peligro, juegos de peligro por parte de Danubio, pero otra vez como que bajaron la intensidad que estaban marcando en la zona de Melec. Ahora, yo sí creo que tiene razón William en lo que dice que cayó el equipo porque se jugó el partido en el campo del Melec, pero si nos ponemos a repasar aquí ya entran también las limitaciones de Danubio, que tampoco, bueno, evidentemente no es el gran equipo. No tuvieron, para mí, no tuvieron reales chances, sino, habláramos de que Napa se convirtió en la figura, sacó una pelota de palo a palo, hizo grandes batajadas. Napa tuvo intervenciones, sí, con ciertos centros en los cuales se mostró seguro, está muy bien, eso tiene que el arquero estar seguro y para un chico que estaba debutando en el Melec y encima internacionalmente y encima en un partido de esta importancia es muy bueno, pero tampoco lo vi sacando pelotas de gol, no tuvo mano a mano los jugadores de Danubio en estos últimos minutos. Por ahí le faltó ideas, le faltó eficacia para llegar a generar peligro, concretar ese peligro que venían insinuándose, porque si una cosa es que Danubio lo encerró al Melec, pero ya en el último tercio no me parece que se haya generado demasiado peligro. Ellos no tuvieron... Claro, o sea, lo que mencionábamos que solo fue por un laxo de tiempo, ¿no? Es que venimos que fue cuestión de nomás de minutos, nomás. Bueno, creo que nos vamos a la pauta, señor... Antes de eso sí, también quería hacer el comentario, me parece que estoy de acuerdo con lo que llamaba William, a mí me parece que sí, me parece que he estado en unos cuantos minutos, si le daban dos más o tres minutos más, Danubio lo empataba, porque estaba muy cerca de poder conseguir el gol del 2x2 que hubiera servido a ellos, a ellos para ser los clasificados como segundos al grupo, perdón, a los freyos de Sudamericana, a diferencia de la manera que se podía quedar sin pan y pan, solamente realmente para los uruguayos, ellos fueron los que se quedaron fuera del camino, entonces se quedaron ahí en la cancha tristes luego de haber formado parte de esta situación deportiva futbolística, que esto es tema de suerte. Vámonos al corte comercial y nos metemos, porque todos vamos a hablar del tema amarillo. Hoy juega Barcelona, frencero porteño, hay novedades en el cuadro de Torero, vamos a hablar también del equipo popular. Pausa, regresamos. Nos vamos al entretiempo, momento para la charla técnica, enseguida regresamos con más de Master Gol. Master Gol. Master Gol. Las voces de CRS Atletal. Están en todas partes. La radio, Reyes, la radio, métaselo en la cabeza. Sí, señor. Llame a la agencia ahora mismo y les dice que me preparen urgente una pieza para radio, si no, cambiamos la agencia. Sí, señor. Sí, señor. Este señor tiene experiencia y sabe que la radio vende. Reyes, la radio, métaselo en la cabeza. Use radio, el medio de comunicación más emocionante. Y recuerde, en radio, todos los presupuestos son bajos. Espacio publicitario, inicia ahora. CRS Atletal, la mayor cobertura informativa y deportiva del país. Visite nuestra página web. Radio CRS Atletal punto com. CRS Atletal. 83 años haciendo historia en radio. Este jueves 29 de junio, estadio Banco Pichincha. Depende solo de nosotros para poder seguir con el equipo hasta el final y juntos por la clasificación internacional. Partido por Conmebol Libertadores ante Cerro Porteño. Diecinueve horas, estadio Banco Pichincha. Apertura de puertas, dieciséis horas. Generales, cinco dólares. Tribuna este, diez dólares. Falcos, quince dólares. Suite, veinte dólares. Socios al día pagan la mitad. Entradas a la venta en estadio Banco Pichincha. Farmacis. Pollos a la Brasa, Barcelona. Farmacias Cruz Azul y comisariato del constructor. Ellos ni nosotros podemos fallar. Vamos juntos a alentar a dentro del corazón que late al sol. Espacio publicitario finaliza ahora. Donde está el fútbol, ahí está CRS Atletal. Se viene la segunda temporada de Abra en Cancha y el no, no me gustó. A mí tampoco me gustó. La segunda temporada. Se viene la segunda temporada de Abra en Cancha y el jefe nos mandó a realizar una nueva promoción. ¿Algunas ideas? Una de mujer sola porque para Paruco no abre el programa con él. Las voces. Yo la idea que tenía era como que bueno. Nuevo formatos. Nuevo panel. Por ejemplo, puede ser. Nuevo rostro, nuevas ideas, nuevas formas. Nuevo. Nuevo temporada. O sea, la serie, la serie, la serie, la serie y queremos ver si es así. Ahora en Cancha 2.0. Venimos recargados con mucha información y entretenimiento. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Por la señal de CRS Atletal. El mejor after office de la radio difusión ecuatoriana. Y eso ya no lo dijiste. Ya fue loco. No está chiquiando la foto. Ahora en Cancha 2.0. ¿Te gustó? Somos lo mejor de lo mejor. Manténgase informado las 24 horas del día. Estamos en redes sociales. Visite nuestra página web. Radio CRS Atletal. Punto com. CRS Atletal. 83 años haciendo historia. En radio. Equipos a la cancha. Se mantiene la táctica. Equipo que gana no se cambia. Y continuamos con. En Master Gold. Hablamos en serio de fútbol. Perfecto. Gracias. Acá ya regresamos a la programación de Master Gold por CRE. Satelital. Acá desde la cabina principal de la CRE en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, Sudamérica. Ya hablamos del tema de los millonarios. Decíamos que todos vamos a hablar del tema. Ahora vamos a topar del tema del cuadro torero. El equipo amarillo que hoy rivaliza con Cerro Porteño. Un partido definitorio, más allá que es el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Es un partido definitorio porque a fin de cuentas ambos rivales buscan un cupo como mejor tercero a los play-offs de la Sudamericana. Opcional es Barcelona en el momento porque tiene mejor gol diferencia de menos cinco ante el menos nueve del Cerro Porteño. Pero bueno, vamos a escuchar a William y a Eric que nos cuenten sus impresiones en la previa de este partido. ¿Qué opinan sobre este cotejo que se va a desarrollar hoy siete de la noche del Monumental Banco Pichincha? ¿Quién arranca? William, Eric. Señor Santos. Bueno, yo estoy bastante preocupado. Yo estoy bastante preocupado por lo que... No me preocupe, ¿eh? Por lo que vimos en el último partido. Más allá de un resultado, porque se puede ganar, se puede perder. Me preocupó mucho el funcionamiento de Barcelona frente a Universidad Católica. Yo tengo la esperanza de que en este par de semanas o semana y media, casi dos semanas que ha tenido segundo Alejandro Castillo, Pablo Troviani y demás para trabajar, pues hayan vuelto a poner en funcionamiento el engranaje del conjunto amarillo. Pero sobre todo, ya me imagino yo con muchos de los jugadores recuperados, algo que no tuvo Fabián Bustos en su momento y por lo cual me parece que detonó su salida. Muchas bajas tuvo Barcelona. Yo espero que ya estén recuperados todos los jugadores. Y ya hoy se ve a un Barcelona, un Barcelona como la gente lo quiere ver, propositivo, ofensivo, con orden, con orden, sin improvisaciones, porque este partido no está para improvisar. Y pues bueno, evidentemente eso va a derivar en un resultado positivo que para fortuna del conjunto amarillo el empate sirve. Aunque no sé qué tanto sirva, porque ahora no es por sorteo la llave de la Copa Sudamericana. Te enfrentas al primer clasificado si quedas último. Y creo que Barcelona, con los tres puntos que apenas tiene, si hace uno más, creo que quedaría último, el peor tercero de la Copa Libertadores. Tal cual. Sí, sí, sí. Ya siendo seis me parece que supera a Ñublense, supera a otro más. Solo a Patronato, Ñublense y a Patronato nada más. Ya. Bueno. Por ahí evitaría a uno que otro cuco dentro de los clasificados. Así que la victoria es imperativa hoy y también es imperativo, me parece, para la decisión final que tenga la directiva de Barcelona, es imperativo que ya Barcelona muestre algo de funcionamiento con segundo Alejandro Castillo, que es algo que, como les digo, me quedó muy, muy, muy preocupado este asunto. Me quedé muy preocupado de este asunto de la improvisación, de la mala lectura de partidos, del funcionamiento que no fue bueno. Ya opinará William que evidentemente su idea es valiosa también. Pero auguro que hoy Barcelona muestre funcionamiento y termine llevándose la clasificación. Sí, es un panorama poco alentador, ¿no? Porque uno pensaba de que con la salida, con la que yo tampoco estoy de acuerdo, del profesor Fabián Bustos, la cosa iba a cambiar drásticamente porque, a ver, vamos a ponerle nombre y apellido a la situación. Los motivos por los que la dirigencia y el propio técnico llegan a un acuerdo para que salga es la presión mediática. Y dentro de los comentarios de la presión mediática, de prensa, de público en general, de redes sociales y todo lo demás, se hablaba de la forma en que alineaban Bustos al equipo. Y resulta que se quedan Castillo y Troviani, el profe Castillo, y es lo mismo. Los jugadores que tanto se le cuestionó a Bustos, que porque eran titulares, que porque tenían minutos, que ya no corría en la cancha y todo lo demás, son los titulares que ha utilizado en los últimos partidos Castillo y Troviani. La forma de jugar, me refiero al planteamiento táctico del 4-5-1, que no se tiene que jugar así, que se tiene que jugar con doble 9, que solamente hay que poner un volante central, hay que poner muchos hombres de velocidad en las rayas. Tampoco se cambió de aquello. Sigue jugándose con Ortiz, con Tutu Ortiz tirado a la raya. Sigue siendo una de las primeras variantes Fidel Martínez jugando a la raya. No se juega con Janer y con Adonis Preciado. Bueno, ha habido circunstancias, expulsiones y todo lo demás, ¿no? Pero no se ha intentado jugar con ellos dos para darle velocidad a las rayas. Los marcadores de punta siguen siendo lo mismo. Y cuando no están los marcadores de punta, se improvisan centrales en esa posición. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿de qué cambio hablamos? O nos equivocamos, y me incluyo, no porque en realidad yo lo pienso así, porque repito, no estuve de acuerdo con la salida del técnico, sino para contextualizar. O nos equivocamos con la salida del profe Bustos, y el profe Bustos tenía razón, y esta es la única forma en la que puede jugar Barcelona. O este cuerpo técnico ha quedado tan arreglado con esa idea de que la sigue implementando. Es lo que a mí me parece raro. Se cuestionó que Quito Díaz siga jugando, que no estaba para todos los 90 minutos. Y Quito Díaz ha sido el titular inmovible de Barcelona en los últimos partidos también con el profesor Castillo y el profesor Troviani. Bueno, en fin, esperemos que hoy, con la presión, porque yo sí lo voy a decir, con la presión que siente de que Emelec, que estaba treceavos en la tabla, de que estaba en puestos de descenso y todo lo demás, con todo y aquello, ayer clasificó a la ronda de dieciséisavos, no vaya a ser que Barcelona no lo vaya a hacer. Y esa es una presión aparte, una presión extra, ¿no? Que también juega en contra de los intereses del cuadro amarillo. Por cierto, antes de que Leonel también dé su opinión, el saludo para Leoncito 23. Ya hablamos del partido de ayer en el bloque anterior. Así que no, no. Hay que hablar de todo, maestro. Hoy juega también Barcelona. También le dimos un bloque, el primer bloque, el de arranca, le dimos completo al Emelec. De ahí todos hablamos. La campaña, el partido de ayer, el análisis deportivo. Luego hablaremos de los otros equipos ecuatorianos. Y retroceda después y verá todo el primer bloque completo del cuadro de los millones. Hablamos, absolutamente. Ahora sí, señor Rodríguez. Si volviendo al tema del Barcelona, en partido importante el día de hoy con Salo Porteño. Los noto preocupados, pero, no sé, bastante preocupados. Y me preocupan a mí también porque yo por lo menos vengo con el positivismo de pensar que Barcelona podrá hacer bien las cosas. Entonces, al menos el día de hoy, yo ya me quito lo que vimos junto con Eric en transmisión del partido contra Católica por la Liga Pro. Yo quito por lo menos esa idea de la cabeza de lo que vimos, la lastimera presentación contra los camaradas en la última fecha de la Liga Profesional. Y me enfoco en el tema del partido de hoy. Y los veo concentrados a los muchachos, los veo con ese ánimo, con ese entusiasmo de poder disputar un partido que, repito, es fundamental para las aspiraciones de los toreros. Y que absolutamente, completamente, deberán estar enfocados 100% en este encuentro. Pero a William y a Eric los noto preocupados. Ni yo cuando siento que me va a pasar algo me preocupo tanto como ustedes. Más bien me van a contagiar esa preocupación. No sé si Ariana también piensa lo mismo o también esté en positivo pensando que Barcelona va a poder hacer bien las cosas ante Cero Porteño el día de hoy. La verdad, compañero, que yo también estoy un poquito preocupada. O sea, comentando con el partido último que tuvimos en la Liga Profesional. Fue terrible ese partido. La verdad que Barcelona dejó mucho de qué hablar. Entonces, yo también siento la misma preocupación que Willen y que Eric. O sea, no es para menos. Entonces, no vamos a dejar de que les vaya a costar la Copa Libertadores contra Cero Porteño el día de hoy en el Monumental a las 7 de la noche. O sea, tienen que ponerse la camisa y dar todo en la cancha a Barcelona. Si no, quedar afuera. Bueno, pues ahora, no vaya a ser que gane Barcelona esta noche, que es lo que todos queremos. Y mañana usted va a decir, ¡ah, ustedes están preocupados! Que sí, nosotros, y lamentablemente porque Barcelona no deja ver sus entrenamientos. Barcelona no habla con la prensa. Barcelona bajó bastante el tema de la rueda de prensa. Fabián Bustos daba una rueda de prensa a los días previos al partido. Cosa que no hace segundo Alejandro Castillo. Y uno como que va intuyendo cómo está la cosa, ¿no? Así que nos toca, como no hay ya esto, nos toca intuir en base a lo último que vimos. Por eso digo, ojalá durante esta semana y media hayan cambiado las cosas. Ojalá, evidentemente que la Copa Libertadores, la disputa del grupo, pues le brinde una motivación extra a Barcelona. Contra Católica, bueno, digamos que ya no se jugaba nada y todo lo que quiera, aunque no debe de ser así porque la tabla acumulada también juega. Porque segundo Alejandro Castillo se viene jugando su permanencia en Barcelona partido a partido. Así que no debería de ser esa excusa. Pero veamos hoy si hay un plus, si hay un extra, justamente por lo que se juega Barcelona, señor Matute. Claro, podríamos hacer una diferenciación entre lo que es Barcelona en Liga Pro y lo que es Barcelona en Comebo Libertadores. Pero es para tener más coraje, me refiero a lo extraño que es el asunto. En Liga Pro el equipo termina en posiciones, no quiero decir estelares, porque al final de cuentas es el único que ganó. Algo fue independiente del Valle que quedó primero, pero terminó ahí cerca y con posibilidades hasta la fecha número 12-13 de poder disputar la etapa. Sin embargo, a la gente no le gusta o no le ha gustado la forma en la que se ha encarado ese torneo. En cambio, en la Comebo Libertadores, Barcelona ha jugado de forma regular. No han sido malas participaciones, como el partido con Católica, que fue malísimo. El clásico del astillero, que terminó siendo malo. Los dos partidos que le empataron sobre la hora con Libertad y con Deportivo Cuenca, me parece que fue Libertad. Y bueno, recuerdo el otro equipo que le empató a Barcelona estando 2-0. Técnico universitario, perdón, técnico universitario. En Copa Libertadores, aterrizándolo de nuevo, en Copa Libertadores Barcelona no ha jugado mal. Lo ha hecho bien. El problema es que, en cambio, acá no se dan los resultados. Es todo lo contrario de Liga Pro. El partido que hizo Barcelona en Brasil contra Palmeiras lo estaba jugando a su ritmo. Si bien es cierto, Palmeiras había tenido más posibilidades en el primer tiempo de anotar goles. El partido puede haber terminado 4-2 en el primer tiempo. Pero no fue así. No fue efectivo Palmeiras. Barcelona sí, y lo ganaba 2-0. Y no pudo aguantarlo en 45 minutos y termina perdiendo 4-2. Pero fue una participación decorosa, entre comillas. Y el resto de partidos, el partido con Cerro Porteño, que lo pierde 2-1, lo pierde porque de entrada entró muy timorato. Y después ya cuando se dio cuenta de que podía jugarle igual a Cerro, fue demasiado tarde. Ya tenía dos goles de desventaja y lo terminó perdiendo 2-1. El partido con Bolívar en La Paz lo termina perdiendo en el último segundo de compromiso. Entonces, esto es, Leonel y Ariana, lo que, al menos yo me tomo la palabra de Eric, nos hace dudar un poco del asunto de Barcelona en Comevo Libertadores. Porque es la misma de siempre. Jugó como nunca y perdió como siempre. Entonces, es complicado poder estar optimista bajo ese punto de vista de que este equipo Cerro Porteño, que es un equipo ya ducho en esta competición, que casi todos los años participa, que suele ser equipo protagonista en el torneo, vaya a ser un buen partido acá y termine sacando una diferencia que le permita clasificar a ellos y no a Barcelona a la fase de dieciséis agos de la Copa Sudamericana. Más bien, Pablo, para el tema del rendimiento, lo que plantean ustedes. Bueno, ojalá que el cuadro historero pueda ser excelente de las cosas, se pueda mostrar de la forma en la cual se ha mostrado durante, bueno, el desarrollo, o se muestre en el desarrollo de este parte del día de hoy y pueda hacer las cosas y hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera. Por acá hay también saludos para Héctor López. Nos dice por aquí el tema, saludos desde Medellín al panel, excelente programa. Pero a veces, a ver, el pendiente de la etapa, el tema del pendiente de Valle, sí, sí, vamos a ir poco a poco, vamos poco a poco. Han venido observadores. Por equipo, pero no como quieran. Pero, compañeros, antes de que se acabe el tiempo para irnos al torneo. Arenita, un ratito, antes que usted, usted tiene unos temas muy importantes que puede tratar. Antes de eso, vamos bloque a bloque, hablando de los equipos. Entonces, que tranquilidad, no se vayan como la prúmula uno directo. O sea, tranquilo. Ya hablamos del Emelec, o la Barcelona, también vamos a hablar de otros ecuatorianos que han disputado ayer, ganó su grupo Independiente del Valle, y hoy juega el Eequito. También vamos a hablar un poco del tema del AUCAS. Es que, tranquilidad, que nos están escuchando. Mi querida Ariana, ¿usted tiene algo para nosotros? Cuéntenos. Sí, la posible alineación de Barcelona. No sé, yo quisiera querer escucharla a mis compañeras Willem y Eric, supongo que sí. O no. A ver. Dele, dele con todo. A ver, comencemos. Javier Burrey por la portería. Lateral por derecha, Mario Pineda. O Pedro Pablo Velasco. Zaguero central por derecha, Carlos Rodríguez. Zaguero central por izquierda, Lucas Sousa. Lateral por izquierdo, segundo Porto Carrero. Dos volantes, Bruno Piñatares, ante la ausencia de Lona y Sousa por el fallecimiento de su papá. Fernando Gaibor. Yamer Corozo por carrilero por derecha. Y Cristian Ortiz como carrilero por izquierda. Damián Díaz como armador. Y en el ataque podría ir Francisco Fidreziski o Agustín Rodríguez. ¿Qué es la posible alienación de la persona para el día de hoy? Pero muchas dudas. Algunas. Algunas. Demasiadas. Muchas dudas y nada diferente tampoco, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que me apoyo bastante en William en ese sentido. Porque, este, si hablamos, bueno, digamos que la enfermedad, el remedio no es la misma enfermedad, no es. Es algo que los combata, es algo diferente. Obviamente. O no veo que se esté haciendo eso. Yo veo la misma alineación que ponía Fabián Busto. Así que, no, no, no entiendo. No entiendo realmente cuál es el objeto. Vamos a esperar a ver cuál finalmente será la alineación de Barcelona. Pero allí, allí me están diciendo lo mismo que utilizaba Fabián Bustos. La misma formación, la misma estrategia, los mismos nombres. Cuando Barcelona tenía disponibles a todos sus futbolistas. Y para rematar, Leonel, este, no juega su casi tocayo, Leonay, que termina siendo el mejor jugador de Barcelona de la primera etapa. No sé si compartan esa idea conmigo. Pero, en general, en todas las competiciones, me parece que lo más destacado es Leonay Sousa. Y se destaca en una zona neurálgica de Barcelona. Porque otra cosa es que tú te destaques como el goleador del equipo y te toca faltar en el compromiso. Bueno, dices, habrá forma de reemplazarlo. O lo que perderá Barcelona es no anotar. Pero sin Leonay estás perdiendo la posibilidad de ganar la mitad de la cancha. De cederle esa zona del campo de juego al rival. Y que eso te complique en el resultado final. Entonces, tras cuernos palos, una situación fortuita, lamentable. El fallecimiento del familiar de Leonay Sousa hace que el mejor jugador de Barcelona en esta temporada se quede fuera del partido más importante del año. Porque representa, repito, seguir en el torneo internacional representa dinero. Porque clasificar esa fase de 16 años de final, ese repechaje con los equipos de Sudamericana y Libertadores representa 300 mil dólares aproximadamente para cada equipo. Es un partido muy importante y justo no vas a tener alguna de las piezas. En este caso, una de las piezas más importantes del club, ¿no? Sobre todo vamos a ver cómo se moviliza ese medio campo. En el tema de la ubicación, en el tema del manejo, la distribución de la pelota. Porque estoy completamente seguro que el partido del día de hoy, entre Azul Granas y Toreros, va a pasar directamente por la mitad de la cancha. Y Cero Porteño, viendo o analizando la ausencia de uno de los futbolistas importantes, como Sousa, por un tema extrafutbolístico, un tema personal familiar, podría aprovechar aquello. Dentro de la posibilidad del once, creo que estaba Peñatares con Gaibor, ¿no? En la mitad de la cancha. Si es así... Confirma, Riana. Sí, ¿no? En la mitad de la cancha, Gaibor junto a Peñatares, ¿no? Yo Peñatares-Gaibor creo que sería la fórmula incorrecta. Si es así, bueno, Peñatares a mí en una persona no me convence, ¿ya? O sea, para lo menos como titular, por lo menos sería un cambio, un revulsivo para un poco bajar la revolución de la mitad de la cancha y sostener y manejar la pelota y distribuirla y un poco agotar el tiempo, hacerle perder la cabeza al rival y mantener todo el manejo de la cancha, ¿no? Ya, ser el temporizador en ese caso, ¿no? En los últimos minutos. Pero de verdad que ya sí lo veo que lo podría hacer, si es que esa es la fórmula por la que finalmente se decide, por la que se decide el profesor segundo Alejandro Castillo y también Pablo Troviani, que son los interinos del cuadro de los amarillos. Así es que ahí nos disponemos también del tema de Barcelona. Creo que también tenía el posible once de cerro por ahí con alguna novedad. O si no, el tema del precio de las entradas, porque... Aquí yo tengo la alineación posible de Cerro Porteño. Ok. Pero antes, confirmemelo de Barcelona. ¿Cuál era la mitad de la cancha? ¿Piñatares con Gaibor? Bruno Piñatares con Fernando Gaibor, correcto. Ok. Perfecto, perfecto, eso nomás quería saber. Bueno, ahí estaba el análisis que hemos hecho de Piñatares. Ahora, ¿cuál es el posible once del equipo popular de Paraguay? El mejor equipo de Paraguay, Cerro Porteño. ¿Cómo es que el mejor equipo de Paraguay? Hable serio. Yo creo que le van a saber. Si yo estuviera ahí... El mejor equipo de Paraguay... Y Olimpia, ¿dónde juega? ¿En China? No, pues al Isabel. Señor Saltos, el día de hoy su informador creo que va a ir con un mate, ¿ya? Pero no para tomar directamente mate, sino para tomar Tere. Ah, Tere. Saludos a Carlos Vázquez. Vea eso. Bueno. Me quería Andreita. Dele, Andreita. Arianita. Vea eso. Ay, Dios mío, ya comencemos más. Ya me voy a recitar, compañero. Es que son AA, son AA. Son AA, son AA. Sí, no, eso de cambiar el nombre es Pecado Capital. Pecado Capital, sí, señor. Mientras uno se, uno se, uno se, uno se cambie, le cambie el nombre sobrio, no, ningún problema. A la horca va. A la horca va, por eso. La verdad que no queda duda. Así que cualquier cosa, si lo ven con el ojo morado, ya saben qué pasó. Entonces, pues con alineación de Cerro Porteño. La posible alineación. Jen en la portería. Peor con las manabas. No puede comerse de tu error. Bueno, con las manabas no me ha ido mal. Solo puedo decir eso. Con las manabas no me ha ido mal. Ahí no me ha ido mal. Con eso sí le voy a ir mal. Pero bueno, bueno, bueno. Seguimos en la deporte. Jen en la portería. En defensa lateral por derecha, Alberto Espinola. Zagueros centrales, Robert Piris y Pedro Álvarez. Lateral por izquierda, Daniel Rivas. Dos volantes de contención, Ángel Cardoso y Rivel Viera. Por la derecha, Enzo Jiménez. Por la izquierda, Federico Carrizo. El diez enlace es Claudio Aquino. Y el único delantero es Diego Churrín. Esa es la posible alineación de Cerro Porteño para el día de hoy en el Monumental a las 7 de la noche. Viste a posible un ser cuadro visitante del conjunto de Cerro Porteño para el día de hoy. Y para cerrar el tema, Barcelona, Ariana, pesos las entradas para quienes quieran acudir al Monumental Banco Pichincha, que pueden hacerlo todavía. Cuéntenos. General precio, 5 dólares. Tribuna, 10 dólares. Palcos, 15 dólares. Y adicional para la suite, 20 dólares para el día de hoy. Ahí está. Ahí está, preso a las entradas para que la gente acuda al Monumental Banco Pichincha. Nosotros como Cerro vamos a estar de las 5 en punto, con la previa de la previa. Va a estar la brancancha en el Monumental. A las 6 y media será ya la previa con toda la... Así es que ahí va a estar el señor Eric Salto. Va a estar el otro Luis Honora. ¡Ah, qué maravilla! Señor Elvin Marín. Va a estar José Carlos Vázquez. Va a estar Abbé Fará. Y va a estar toda la gente de la radio escuchando la programación. Y no invitan. Ahí sí no invitan, ¿no? Ahí sí no invitan. Ya, yo la voy... Después al estadio le aviso para invitarla, ¿ya? ¿Le parece? Para segunda opciones no quiero. Yo soy prioridad o nada. Primero le cambia el nombre. Y ahora la deja como plato de segunda mesa. ¿Qué segunda mesa? Qué mal. Bien, bien. Qué mal que está el señor Rodríguez. La verdad que sí. No sé cómo va a terminar, créanmelo. No sé cómo va a terminar. Porque... Ahí nomás se la voy dejando. Ahí nomás se la dejo. Saludos para los aviadores. Por acá José Franco le mandan saludos a Ariana. Así es que los fans de Ariana también se hacen presentes acá en la programación de Master de Gol. Son once de la mañana. Un minuto. Once y un minuto. Regresamos acá en Master de Gol para hablar de más temas también de los expuestos ecuatorianos que han desarrollado su participación durante los torneos con Nebol. Pausa y volvemos. ¡Más de novia! Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño. Guayaquileño. Y se acaba la primera mitad. Es el momento de irnos a la pausa comercial. Pero ya regresamos con más de... Master Gol por CRE Satelital. Noticia con responsabilidad y credibilidad. CRE Satelital. La experiencia no es un accidente. Espacio publicitario inicia ahora. Día a día. Fecha a fecha. Todos los resultados. Todo el fútbol de Liga Pro. Escúchelos por CRE 560 Radio y en la web Radio CRE Satelital.com. Porque en CRE el espíritu de la radio se mantiene. 83 años haciendo historia en radio. ESPACIO PUBLICITARIO CRE satelital.com. La mayor cobertura informativa y deportiva del país. Visite nuestra página web. CRE. Radio CRE satelital.com. CRE satelital.com. 83 años haciendo historia en radio. Espacio publicitario finaliza ahora. CRE SRE. Comentar el autocuidado es promover la salud. Aquí en CRE Satellital, el doctor Bosco Alcimard Dueñas promueve, fortalece y educa en salud a una sociedad sedienta por aprender. Una palabra no dice nada. Orientaciones médicas, una tratativa médica diferente, con invitados especiales, conocedores de la variedad de síntomas y enfermedades que se enfrentan por la no prevención ciudadana. Al mismo tiempo, lo dice todo. Orientaciones médicas, todos los sábados, desde las nueve de la mañana, por CRE Satelital. Este fin de semana, escuche la programación de CRE Satelital, analizando todos los deportes. Tenis, fútbol internacional, la liga profesional de fútbol, la liga femenina, qué pasa con Barcelona, qué sucede en el bombillo, temas relevantes, analizados por nuestros periodistas. Sigue la programación de CRE Satelital, este fin de semana, por la primera. La radio deportiva, CRE siempre mejor, la radio deportiva que Califas deportió. Equipos a la cancha, se mantiene la táctica, equipo que gana no se cambia. Y continuamos con Master Gol. Master Gol. Master Gol. Perfecto, gracias. Acá regresamos a la programación de Master Gol por CRE Satelital. Acá ya, para continuar con otros temas, ya hablamos del cuadro amarillo, hablamos del cuadro azul. Y ahora, un poco, para también hablar de lo que pasó con Independiente del Valle, William, ayer que triunfó ante Argentinos Juniors. Lo hizo en el minuto 90, gol de La Rola, Kevin Rodríguez, para darle el 3x2 definitivo. Y la clasificación como líder del grupo E de la Libertadores de América. Independiente del Valle, haciendo lo suyo, haciendo prevalecer su condición de local. Lastimosamente, un partido que no se pudo ver, me hubiese gustado mucho ver. Voy a ver si en el transcurso del día encuentro el reprise. Porque se jugó en simultáneo con el partido de Melec, pues no. Y entonces uno tiene prioridades, no porque uno sea más importante que en otro, sino porque el partido se estaba jugando acá. Independiente del Valle estaba clasificado, Melec estaba todavía en pos de aquello. Pero es bueno saber, es bueno saber, es bueno que el fútbol ecuatoriano, porque al fin y al cabo Independiente del Valle representa el fútbol ecuatoriano, de estos golpes de autoridad. Porque, repito, no se jugaba nada, entre comillas, más que el ser primero en el grupo, lo hace, lo gana de forma categórica, lo hace como lo hacen los grandes, ganando sobre la hora, jugando con el rival encerrado en su portería, dando a entender que el que en realidad buscó el resultado siempre fue Independiente del Valle. Eso es lo que a mí me da gusto, es lo que rescato, yo repito, antes de hablar del desarrollo del partido y todo lo demás, la alineación y todo eso, ¿no? Es esto, ¿no? El hecho de que Independiente del Valle cada vez se afianza más en el ámbito futbolístico latinoamericano, sudamericano, como un equipo poderoso, un equipo de los grandes y los más fuertes y de los más temidos. Este resultado lo pone primero, lo pone en la llave, en el bombo de los primeros, y cuando se haga el sorteo, porque ahí sí se va a hacer el sorteo, contra los segundos, nadie va a querer toparse Independiente del Valle. Antes, si uno ve en redes sociales, incluso en algunos programas en el extranjero, que comienzan a hacer cálculos y elucubraciones diciendo, ah, ojalá que al equipo de mi país, en realidad de su equipo, le toque tal equipo, tal cuadro, de tal nacionalidad, porque es más accesible, y antes lo hacían con los ecuatorianos, pero ahora no. Ahora nadie se quiere topar con Independiente del Valle, todos le temen, todos lo respetan, todos saben que es un cuadro que fácilmente te puede eliminar en cualquier ronda, y que es uno de los favoritos, inclusive, para ganar el título. Entonces, esa es la parte que yo quiero rescatar, la parte que a mí me gusta mucho, del hecho de el triunfo del 3-2 contra Argentinos Juniors el día de ayer en el Estadio Banco Guayaquil. Sí, sobre todo, también darles la opción de que el cuadro Independiente del Valle se puede seguir destacando. Le falta bastante, diría yo, falta bastante en Libertadores, ya fue el subcampeón de Libertadores, y me refiero, ¿por qué le falta bastante en Libertadores? porque es el campeonato en el cual le falta al cuadro ecuatoriano poder destacarse mucho más. Si bien llegó a una final de Copas, si bien la disputó, no la ganó, no la ganó, así es que hoy, que me parece que tiene un mejor equipo que el 2016, cuando fue subcampeón de la Libertadores de América, este año puede ser el año en el cual pueda llegar a instancias, y quién sabe si se mantiene en ese mismo lote de nivel alto, en poder disputar al final y llevársela, ¿no? Esta, esta, esta misma temporada, ojalá, porque ya tienes Recopa Sudamericana, ya tienes Sudamericana, ya, pero ya, ya me parece que independiente le falta hacer el punch adicional que le resta, que es llevarse a la Libertadores, y es un, es un torneo que, que ojalá se le dé al conjunto negre, el conjunto negre azul, mi querida Ariana Carrera, usted que está conectada. Sí, sí, aquí estoy compañerito, pero aquí siempre estamos conectados con mucha información, ¿qué le pasa? Yo sé que me extraña ahí en cabina, pero bueno, la verdad que lo, lo del Independiente del Valle fue un partidazo, yo estuve viendo fragmentos porque como estaba en el famoso, ¿cómo le dices? ¿London? Ah, en London, sí, sí. Sí, en el famoso London, entonces estuve viendo fragmentos, pero la verdad que Independiente del Valle es uno de los equipos que tienen mejor paga, tienen buenos jugadores, entonces yo creería que sí, Independiente del Valle sí se merece ese título, la verdad que sí ha dado todo, es uno de los equipos aquí ecuatorianos que se puede decir de que ha sabido llegar a su primer lugar, o al objetivo el cual quieren llegar, entonces yo creería que sí se merecen eso y mucho más, obviamente que sí, todos con esfuerzo, todos con objetivos, entonces yo voy con todo. Sí, es el candidato para poder disputar la Libertadores, al menos de momento, ¿no? Por parte del conjunto. Claro. Y ya, ya ya esté entrando un poco al tema del análisis del partido, es una pena lo que le pasó a Schumke, ¿no? Quien posiblemente sea el mejor central del fútbol ecuatoriano, y uno de los mejores de la competición, en este caso de la Comunicación Libertadores, se lesionó de gravedad, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y va a presentar con todo y recuperación, un posible regreso a las canchas de siete u ocho meses, de entre siete u ocho meses. Es una pena, porque aparte de que es mucho tiempo, de que es importante, o era importante para el club, con todo respecto, y sin el ánimo de bajarle la moral a nadie, uno no regresa igual, en esas circunstancias, tiene mucho temor y todo lo demás, pero bueno, esperemos que no sea el caso de Schumke, es una lástima, repetimos ocho meses, posiblemente fuera de las canchas, regresará recién para el próximo año, los torneos, cuando ya se jueguen en febrero o marzo. En base a aquello, a esta mala noticia, uno decía, el técnico siempre va a jugar con su línea de tres, el técnico siempre está con su librito debajo del brazo, y es muy raro que cambie de opinión, no sé si este sea una de esas circunstancias, que no haya jugado con su habitual planteamiento táctico, debido a la ausencia, ya que todavía no ha acomodado, a sus posibles reemplazantes, o no ha escogido a la pieza que puede ser, reemplazante de Schumke, en el centro de la saga, en esta línea de tres, y como es uno de los últimos partidos, de esta parte del torneo, desde el semestre, entonces jugó con línea de cuatro, ¿no? Y simplemente paró a García Basso y a Carabajal como centrales, jugó con un lateral derecho que es Matías Fernández el chileno, y con Medina, Yaymar Medina el sub-20 por la izquierda, pensábamos mucho que Landassoli podía jugar como stopper por derecha, para parar esa línea tres ahí, o el propio Previtali, pero prefirió simplemente cambiar a línea de cuatro. La mitad de la cancha, mucho toque, mucho talento, muy movediza, con Ortiz, seleccionado ecuatoriano, Alcibar, seleccionado ecuatoriano, en la última fecha de partidos amistosos de la semana anterior, Farabelli, una de las figuras del equipo, y adelante un tridente muy poderoso, de mucho toque, mucha velocidad, con Kendri Paez, con Michael Hoyos, y con Lautaro Díaz, el goleador argentino, o sea, puso prácticamente lo mejor de lo mejor, no sé si a lo mejor puedo haber jugado, porque ya no está jugando hace algún tiempo, Junior Zornosa por Kendri, por Kendri Paez, pero, o Kendri Paez o Zornosa, igual termina siendo importantísimo, lo que sí me llama la atención, de esto desconozco, y no sé si alguien puede darme una mano en aquello, no estuvo en la portería, ninguno de los chicos que uno conoce, que son los arqueros de Independiente, pues no, ni en el caso de Lodoro, ni en el caso de Ramírez, sino que estuvo el chico Villa, un joven de 21 años, Alexis Villa, gigantesco portero, un metro noventa y seis, esa fue la novedad para mí, yo no lo tenía en el radar al chico, pero bueno, tapó ayer en un partido bravo, en un partido bronco, y por lo menos por el resultado, no lo ha hecho tan mal que digamos, ¿no? Sí, no, no lo hizo mal, no lo hizo mal, fíjense que Independiente del Valle, ha tenido, o genera estas características, de poder ubicar jugadores, que puedan mostrarse, no por nada, sigue siendo el cuadro de, Independiente del Valle, una fábrica de sacar buenos jugadores, sobre todo jóvenes, darle esa importancia, darle ese entusiasmo, darle esa, esa, esa continuidad, ya, entonces hemos sentido de, de generarle apoyo, de generarle confianza, ya, y también de generarle esa, esa situación, de, esa, no es lo dicho, de implantarle, esa característica, de pensar en positivo, de la mentería de ganador, la mentería de ganador, que, que todos, hay que tenerlo en la vida, todos, absolutamente todos, Independiente del Valle, él ha hecho eso, los chicos desde mucho, desde muy jóvenes, inclusive, dándoles educación, comida, estudios, vestuario, lugar donde poder, vivir, si son de otras provincias, o sea, toda una generación, de, de, de cosas, en, resaltables, destacables, para que, al fin y al cabo, se puedan mostrar, como lo que son, en, jugadores profesionales, pero con una, formación, en, profesional, y también, en personal, para dirigirse a la sociedad, de la mejor manera, claro, cuando a veces, se equivocan, o en, en la cancha, ya, y a veces fuera de ella, bueno, en la corrección respectiva, ya, y no más, no lo van a volver a hacer, pero, hablando de los jóvenes, el día de ayer, sí vi ciertos pasajes del partido, algunas, algunas, algunas cosas, no, no había partido completo, porque estábamos en el, en el Capwell, al día de ayer, pero, no parece que Independiente del Valle, va, va camino a, a seguir subiendo su nivel, en la Libertadores de América, y ojalá, avance, hasta lo más lejos posible, y si es llegar a la final, y ganarla, bueno, enhorabuena, para Independiente del Valle, que es el título, a nivel sudamericano, que le falta, ganar, que es la Libertadores. Pero, ¿sabes qué? Aquí tengo, estadísticas del partido, y, Independiente del Valle, que tuvo un 53% de la posición del balón, ante Argentina Juniors, entonces, la verdad que sí, cada uno tuvo tarjetas amarillas, y tarjetas rojas, para Argentina Juniors, pero, sí fue un partido muy bueno, la verdad, y como ustedes están comentando, la verdad que sí, posiblemente sea el ganador de las etapas, entonces, yo creería que sí, es un buen partido, es un buen equipo, y lo mejor para, para el equipo ecuatoriano, que quedemos bien, eso es lo, lo importante, cual sea el equipo, pero que sea de, de ecuatoriano, y que nos haga quedar bien, eso es lo que importa, la verdad. Cualquiera que sea el equipo, bien Arianna, muy bien Arianna, usted lo ha dicho todo, y, y ojalá, y ojalá que, que esto, lo pongamos, lo podamos ver también, en el alrededor de, del fútbol, a nivel, local, porque, el que se beneficia, sea quien gane, es justamente, el fútbol ecuatoriano, porque no nos reconocen, por ser amarillo, rojo, blanco, negro, verde, celeste, el que sea, si no nos conocen, en este momento, porque independiente de hoy, es el campeón, de la sudamericana, actualmente, y es el campeón, de la copa, ya, entonces, y hablando, justamente, del equipo negro azul, es, el actual ganador, del grupo E, de las libertadores, y perfil tiene, como para poder llevarse, el torneo, o pelear, este torneo, William. Correcto, quedó primero, en su grupo, con 12 unidades, segundo, quedó argentinos juniors, con 11 puntos, y argentinos juniors, se llevaba el grupo, con ese empate, lo dejaba, a independiente, con solo, 10 unidades, perdón, sí, con 10 unidades, y argentinos, hacía 12 puntos, ese gol, significa mucho, para independiente, el vallel, que consigue al final, sobre la hora, porque le da la posibilidad, de ya, repito, ir a una instancia, donde el premio, no va a ser 300 mil dólares, sino que el premio, va a ser, un millón, 50 mil dólares, triplica, el asunto, ese gol, tiene un significado, deportivo, y económico, muy alto, para independiente, del valle, y a Corinthians, lo dejan, en la tercera ubicación, con 7 puntos, clasificado, para el famoso, reflechaje, y a Liverpool, de Uruguay, con 4 unidades, esto ya se había decidido, desde el año, desde la fecha pasada, ¿no? Bien por el cuadro, ecuatoriano, y ustedes cuando gusten, no sé, Eric, ya no está por ahí, tampoco, Andrea, podemos hacer, un pequeño ejercicio, porque tengo recopilados, aquí, algunos datos, acerca de, cómo van las tablas de posesiones, de los segundos, de la sudamericana, y los terceros, de las libertadores, para ver si, damos, o acertamos, de repente, con cuáles podrían ser, los cruces, de los equipos ecuatorianos, que ya están clasificados, en esta ronda, ¿no? Sí, lo podemos hacer, o en su defecto, terminar de hablar, de los nuestros, porque, resta hablar, del Aucas, y de Liga, bueno, creo que el tema de Aucas, está, es opcionado, Aucas fue goleado, 4 por 0, ante Flamengo, y, y para de contar, ¿no? Pero el tema de Liga Quito, sí, porque el Liga Quito, juega hoy, ante César Vallejo, está, entre los principales, ¿no? Opcionados, para clasificar, creo que ya está clasificado, pero, está buscando el tema, de la ubicación, podría un poco hablar de eso, para, después, y ahí sí, meternos de lleno, lo que es las posibilidades, de cada uno de los, equipos, para este, esta siguiente ronda, de la, de los torneos, como el gol, Claro, lastimosamente, Aucas, cae goleado, contra el Flamengo, cuatro a cero, cuatro a cero, con goles de, Víctor Hugo, Leo Pereira, Bruno Enrique, por, y de Pedro, su delantero estrella, el seleccionado brasileño, Bruno Enrique, se jugó un partidazo, realizado también de una lesión, que lo estuvo muchos meses, fuera de los campos de juego, lo deja lastimosamente, a Aucas, en último lugar, con cuatro puntos, Neublense, también cayó goleado, cuatro a cero, contra Racing, entonces, quedó tercero, y clasifica, este famoso repechaje, porque tiene un punto más, que Aucas, era difícil, que Aucas, empate, en el Manacaná, lo más, lo más lógico, es lo que se dio, que era la, la derrota, y Neublense, aprovechó, de que tenía un punto más, entonces, Aucas pierde, la posibilidad, de seguir en competencia, en ese partido, con Neublense, en Quito, ahí pierde la posibilidad, de, de seguir clasificando, porque yo no creo que Neublense, en el trámite total, del juego, del grupo, haya sido más que Aucas, pero en el partido definitivo, entre los dos, Neublense sacó, lo que tenía que sacar, en la altura de Quito, y terminó, ganando esa posibilidad, de seguir en competencia, ¿no? Y en cuanto a Liga de Quito, a ver, Liga de Quito, está clasificado ya, ¿por qué? Porque tiene los mismos puntos, que, el cuadro del Botafogo, los mismos puntos, que Botafogo, separados, ni siquiera por el gol diferencia, sino por, por los goles anotados, porque ambos tienen nueve puntos, y más cinco de gol diferencia, solo que Botafogo ha anotado nueve goles, y Liga de Quito son los siete, es por eso que Botafogo está por sobre Liga, Ambos equipos juegan de local, Liga de Quito contra Universidad César Vallejo de Perú, en Quito, y Botafogo, en Río de Janeiro, reciba el Deportes Magallanes de Chile, entonces, aquí básicamente, es quien haga mejor las cosas, si los dos ganan, hay que ver quién saca una diferencia, y se terminará primero, y clasificará directamente a la fase, de octavo de final de la, de la Comebol Sudamericana, y el que no lo haga, el que quede en la segunda ubicación, clasificará a esta ronda de repechaje, a jugar contra los de las Libertadores, para ver si clasifican a la siguiente ronda, entonces, es una llave apretada, yo creo, que la va a sacar avante Liga de Quito, porque Liga de Quito, es mucho más que Universidad César Vallejo, Liga de Quito, puede sacar una diferencia, muy amplia de goles, en comparación a la que pueda sacar Botafogo, contra Deportes Magallanes, no sé, me parece a mí, tengo un amigo, hincha de Liga de Quito, Juan Francisco, que le mando un saludo, muy especial, que él dice que sí, que en teoría, hay razón en aquello, pero que Liga de Quito, en este momento, no tiene delanteros, literal, y también de forma tácita, lo está diciendo, no tiene delanteros, entonces, sería un problema, pero yo creo que cualquier jugador, en Liga de Quito, está posibilitado, de llegar al arco, y poder anotar, entonces, tiene que aprovechar esa ventaja, que significa jugar en su estadio, en el Rodrigo Paz Delgado, y sacar una diferencia considerable, de goles, para poderse quedar con el grupo, y clasificar, repito, directamente, a la ronda de, octavos de final. Exactamente, el tema de los delanteros, Liga de Quito, literalmente, no hay, Angulo, está por salir, Anangono, está por ir a hacer comunicaciones, de Guatemala, nuevamente, porque lo piden por allá, en Guatemala, tienen a Angulo, no sé, tipo, tipo Messi, tipo Serresiste, por allá, a Angulo, son un poco chistoso, pero, lo, 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 lo buscan, y porque se le gana el cariño, de la gente, de comunicaciones de Guatemala, está muy bien, por, por ellos, pero acá, buscan delantero, tenían a Carrillo, Carrillo finalmente, se va al Portimonense, de Portugal, así es que, no tienen, y van a ver si ubican, creo que lo pondrían al Sugaray, en esa posibilidad, de, de, de la oncena, para el día de hoy, igual vamos a ver, cómo será la ubicación, del once titular, del conjunto, Albo, para esta noche, siete en punto, ante el César Vallejo, por acá, yo tengo la nómina de árbitros, para este partido, eh, que es, eh, Andrés Merlos, José Saburani, Marina de Almeida, Fernando Espinosa, eh, Lee Central, es la 71, dos, el cuarto ébito también, el VAR será Hernán Mastrangelo, y el A VAR será María Fortunato, todos argentinos, para este, partido de la Copa Sudamericana, partido de la última ronda, de la fase de grupos, última fecha, fecha seis, de la, del torneo, de la, eh, Copa Sudamericana, por acá, siete de la noche, el partido, ojo, sí, siete de la noche, misma hora que Barcelona, por lo menos, por lo menos, que vamos al Monumental, vamos a tener un monitor interno, para el partido de Liga, qué maravilla, no como ayer, que estábamos, estábamos, en el, en el Capo, viendo el partido, teníamos que tener, un monitor, para nosotros, ver el partido del Flamengo, con Aucas, y pedirle a otro, que nos acerque, para poder el partido, ver el partido, de Independiente, Argentinos Juniors, o sea, dividirnos, el tiempo, para poder, presenciar uno, y ver los otros dos, por, por los monitores internos, pero bueno, pero, hoy podemos hacer eso, que tanto se queja, si es nuestro labor, andar estando en todas, tenemos que ver las partidas, aunque sean fragmentos, resúmenes, puede ser lo que sea, no sé por qué tanta queja, aquí, ah, no me estoy quejando, no, no, a ver, a ver, Ariana Carrera, no me estoy quejando, simplemente estoy, un poco, diciendo la referencia, que por lo menos, ya podemos, ver, otro partido, aparte de presencial, y, y analizar los dos al mismo tiempo, o sea, poder tener, la base de, ver los dos completos, en cambio, acá eran dos partidos más, que el que estamos presenciando, o sea, como que, no tenemos cinco ojos, para, ni cuatro para verlos, ¿no? a cada rato, el que estamos en el estadio, y los otros dos, no sé, sino que, hoy sí se podrá ver, solamente dos partidos, en el Bono Metal, vemos uno, mientras que al mismo tiempo, vemos actividades, del siguiente partido, que es el de Lía de Quito, versus, César Vallejo, siete de la noche, en el estadio, Rodrigo Paz Delgado, y, y bueno, yendo directamente, a ver, cómo se va a desarrollar, este partido, tener cinco ojos, como, como los saltamontes, eso lo aprendí, esta semana, en un trabajo, de investigación, de mi hijo, en la escuela, los saltamontes, tienen cinco ojos, mira tú, cinco ojos, o sea, tengo que decir, algunos amigos, que hacen cinco ojos, son saltamontes, mirando una, mirando a los lados, y también mirando atrás, sí, son saltamontes, es raro, porque la naturaleza, siempre brinda, cantidades pares, a los ojos, dos, cuatro, seis, o hasta ocho, como las arañas, pero en el caso, del saltamonte, cinco ojos, quedé maravillado, con aquello, así que, yo tengo algunos, panas saltamontes, también, sí, yo tengo algunos, yo también tengo saltamontes, grillos, y demás, así que, también los tengo, algunos de ellos son con traje, son con traje, y hay otros que son, croc, croc, algunos que son hace, ya ha llegado por ahí uno, no le diga eso, sí, 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 saludos para, el productor de audio y video, de radio y televisión, que está por acá, ya haciendo presencia, señor Javier Farah, y, que me llame, por favor, en el corte comercial, que necesito hablar urgentemente con él, uuuh, está bien, ya lo voy a decir, señor, eso, eso está fuerte, son declaraciones fuertes, pero bueno, bueno, ya le vamos a dar la recomendación, sí le escucho, sí le escucho, ya le va a hacer contacto, pero bueno, ya le escucho, ya le escucho, este, algo más para precisar, Diana, el tema de la Liga de Quito, el partido del día de hoy, la verdad que hay que verlo, cómo, cómo va, en cierre de satelital, relata, Lionel Rodríguez, ¡qué maravilla! El sol, el sol le dicen, el sol, me he enterado que le dicen el sol, muy bien, así mejor, así mejor, así, y así mejor, perfecto, ahí queda ya, perfecto, perfecto, sí, hay un abrazo para, para Ariana, dice que le manda besos, señor Farah, usted a Ariana, ya, cuidado, se va a equivocar, y a mí no, cuidado, cuidado, no, bueno, por lo menos, Ariana Carrera, gran personaje, gran personaje, gran personaje, Ariana Carrera, muchas gracias, caballero, también lo quiero mucho, lo considero, caballero, colega de mi vida, así que así estamos, bueno, 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 me extraña, lo sé, me extraña, lo sé, pero bueno, yo con algún detalle, que ella iba a dar algún detalle, y así es que, dele, dele. La verdad que sí, en lo de Liga de Quito, hay que ver el día de hoy, el partido, como dices, tenemos que estar, cinco, no, no, ya son cuatro, ya son cuatro, no, más cuatro ojos, para ver las partidas del día de hoy, la verdad que esperemos que le vaya bien, superar a Liga de Quito, es un poco diferente, Liga de Quito, con César Vallejo, César Vallejo, le falta un poquito estadísticamente, futbolísticamente hablando, pero, yo crearía que sí, pero todo puede cambiar en esta vida, la verdad que no sabemos que vaya a pasar el día de hoy, con Liga de Quito y César Vallejo, así que, lo vamos a ver más tarde, a las siete de la noche, que casi da con el mismo, eh, partido de Barcelona versus Cerro Porteño, así que, creo que ahorita nos toca irnos a un corte comercial, así que, vámonos al corte comercial, ya volvemos más en Master Gold. Nos vamos al entretiempo, momento para la charla técnica, enseguida regresamos, con más de Master Gold. Master Gold. Master Gold. Somos CRE Satelital, seguimos haciendo noticias, respetando nuestra historia y tradición, informamos con responsabilidad, somos las voces con credibilidad, las voces solidarias de un Ecuador que avanza, y no se deja ante la adversidad, somos CRE Satelital, excelencia en radio. Son las once de la mañana, treinta y un minutos. Espacio publicitario, inicia ahora. Ya está en el mercado, Tropiqueo, pura pulpa de fruta congelada, lista para tu hogar o negocio. Tropiqueo, en todas las variedades, maracuyá, guanaba, namora, mango, piña, frutilla y coco. Tropiqueo, cien por ciento fruta. Disfrútalo preparando deliciosos jugos, batidos, helados o cocteles. Tropiqueo, ideal para la lonchera de los niños, promoviendo el consumo de frutas. Encuéntralo en todos los supermercados y tiendas del país. Síguenos en Facebook e Instagram. Arroba Tropiqueo. Tropiqueo, pulpa de frutas congeladas, producto de exportación. Arrancamos las caravanas infancia con futuro. Recorremos el país llevando los beneficios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Asiste, regístrate y accede a brigadas de salud, estimulación temprana, registro civil y muchos servicios más. Acompáñanos con toda tu familia. Nuestro compromiso es prevenir la desnutrición crónica infantil desde el vientre materno. Visita nuestra página web www.infanciaconfuturo.info y conoce nuestra próxima visita. Autorización número 0208. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Espacio publicitario finaliza ahora. CRS Aperital. Noticias, entrevistas, comentarios, reportajes, cobertura informativa, y mucho más. Al mediodía, el informador, de 12 a 13 horas, por CRS Aperital. Noticias, dirección nacional, Blanca Chiquito, CRS Aperital, 83 años, haciendo historia en radio. CRS Aperital, la primera. equipos a la cancha se mantiene la táctica, equipo que gana no se cambia y continuamos con Master Gold por CRS Aperital. Gracias. 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 Ya acá de vuelta a la parte final, al último bloque de la programación de Master Gold por CRS Aperital, 11 y 33 de la mañana. 11 y 34 ya. Acá en Master Gold, ya habremos hablado del tema de Barcelona del MLE, del cuadro de Liga de Quito, Independiente del Valle de Aucas, y ahora lo que había propuesto Willian, ahora sí, para ir ya desglosando, cuáles serían los ecuatorianos o los cruces de clubes ecuatorianos clasificados a los play-offs, unos a Sudamericana y otros en la Libertadores de América, Willian. Correcto, Leonel. Avisarles también, si están cerca de un televisor, sintonicen la cadena ESPN, lo voy a nombrar para dar el dato exacto, porque se va a hacer la presentación de los equipos participantes al Tour de Francia. Exactamente. Está muy bonito esto, está muy lindo. Usted lo describe, y acá lo estamos también viendo de interno, es en Bilbao. Correcto, van a salir del país basco de Bilbao, y hay una tarima, hay 30.000 personas, y van a pasar por un circuito. Todas las novedades, permítame la cuñita, usted va a tener todas estas novedades, y todas estas noticias en la página web de la radio, www.cr.com.es, vamos a darle seguimiento al Tour de Francia, ayer justamente hablábamos sobre aquello, ya está la nota en la página web, y día a día vamos a darle las novedades sobre el Tour, porque algo que en realidad en lo personal nos apasiona, y que les debe interesar a todos, porque es una oportunidad muy grande para que Carapaz cumpla uno de sus más grandes sueños. Es difícil, es casi imposible, pero lo va a hacer. Me han gustado mucho sus declaraciones en los últimos días. Por ejemplo, hoy sale publicado, que le he dicho que en el 2021, Pogacar y Vingegaard eran los favoritos, sin embargo, él en la tercera semana estuvo al mismo nivel que ellos, no le alcanzó para ganarles, pero se subió al podio, y marcó un hecho histórico, que es uno de los pocos ciclistas latinoamericanos, que tiene podio en las tres grandes vueltas, en el Giro, en el Tour y en la Vuelta a España, y dice que este año puede hacerlo, y que él quiere hacerlo, y confía en que puede hacerlo, puede estar al nivel de Pogacar y de Vingegaard, y que incluso podría pasarlo, eso me gusta mucho. Bueno, tienen la chance y la posibilidad, mientras nos escuchan, vean las imágenes, que todo está bastante simpático. A ver, Leonel y Ariana, está claro lo de la Sudamericana con la Libertadores, el famoso cruce ese que va a haber, el playoff, o los dieciséisavos de final, como se lo llama oficialmente, no va a haber sorteo, sino que se va a armar una tabla, de los mejores segundos, perdón, de todos los segundos de la Sudamericana, con todos los terceros a la Libertadores. Van a jugar, van a ir en orden, ascendente, ubicados los de la Sudamericana, los que tienen más puntos, de todos los segundos, y se van a enfrentar, en cruces, contra los que tienen menos puntos, de los clasificados a la Libertadores. En ese contexto, Emelec, que es el cuadro cuatrona, que ya está clasificado en esta etapa, está séptimo, porque hizo nueve puntos, ¿no? Nueve puntos, hizo la diferencia, el resto de los equipos, marcó mucho más puntaje, porque estamos hablando de los segundos, es una muy buena participación. Entonces, Emelec quedó en el puesto siete, en esta tabla, y tendría que jugar, contra el segundo mejor, de los ubicados terceros en la Libertadores. Se lo zafó al DIM, un rival muy complicado, que es el mejor de todos los segundos, y le toca, o le tocaría, es casi seguro, yo casi lo doy por un hecho, de que sea Sporting Cristal, de Perú, el equipo al que tenga que enfrentar, el club es por Emelec. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchos dirán, ah, Cristal, el equipo peruano, ya está, Emelec clasificado, octavos. Es cierto, que los escuadros peruanos, han jugado bastante mal estos torneos, pero la única excepción, es precisamente Sporting Cristal. Sporting Cristal, lo ha hecho, bastante bien, estuvo a punto, de clasificar, en un grupo muy complicado. William. Señor Farah. ¿Cómo te va William? ¿Cómo está? Corregido, tranquilo amigo, corregido. Perfecto amigo, muchísimas gracias. La imagen, ya apareció la imagen. Ya le explico después algo a usted por interno, y después termine el programa. Esa es la forma, muchas gracias. Yo siempre confío en el señor Farah. No se preocupa, yo no confío en algunos aquí, pero yo confío en usted, señor Matos. Nombres. Muy bien, muchas gracias. ¿Sabe cuáles son los nombres? Sol. No. No. Un saludo para Yanit, se fue. Se fue. Yo la iba a saludar y se fue. Quedó como buena. Así son las mujeres ingratas, cuando uno las quiere saludar. Todas. 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 Aquí al menos todas. Y celosas. Para rematar. Oiga maestro, usted tiene que venir un día acá y ver qué celosas que son. Dios mío. Qué horror. Sobre todo que el señor Farah, aquí conmigo. Saludos para Cuenca, y ya se enoja. Epa, epa. Pero si dicen un saludo para una pinta, dicen saludos para Machala. Ahí no dicen nada. Ahí no dicen nada. Claro. Ahí está todo bien. Bueno, oiga, dicen que también Corinthians podría ser un, o el que le toque a Emelec. No, está el cristal, cristal, o posiblemente Colo, Colo, por ahí va a ir asunto. Sí, Juan Luis fue en salida, se muere. Es que Corinthians hizo solamente siete puntos, quedó muy, muy abajo. Entonces, los mejores terceros, está el cristal, que tiene ocho puntos, el mejor es el Dimm, que hizo diez, que estuvo cerca de clasificar a la otra ronda de libertadores, pero dentro de los mejores, que son los que le tocaría Emelec, por su posición, está el cristal, repito, que hizo ocho puntos y menos dos, y podría ser Colo Colo, en caso de que gane hoy día, y el Pereira pierda con Bocaiú, le gane, perdón, al Pereira, y que Bocaiú no le gane al equipo venezolano del Mérida. O sea, ¿pero Boca le toca en casa o afuera? A Boca le toca en casa con el equipo venezolano. Pero Boca no está pasando por un buen momento futbolístico, es lo que tengo entendido. Boca está clasificado, tiene razón, Javier, no está pasando por un buen momento, está jugando muy mal, pero ya está clasificado, la suerte de ellos es que ya están clasificados, Ah, bueno, por suerte, por suerte. Sí, entonces Colo Colo tiene que jugar con Pereira, y juega de local, en Santiago, y se supondría que tendría que ganar, y por eso es que uno elucubra, que ese es el cuadro que quedará, con más o menos una cantidad de puntos interesantes, pueden ser siete puntos, o pueden ser ocho puntos, y eso lo colocaría en la tabla, como uno de los terceros de más puntajes, pero no lo suficiente como para adaptarse con el Meleca. A mí me parece que el duelo, Melec Cristal, ya está, me parece a mí, cantado. O sea que nos vamos a Perú. Nos vamos a Perú. Nos vamos. Vea, un día de viaje, ¿eh? Sí. En Carrito es un día de viaje. ¿Cómo? En el de dos pisos. En el de dos pisos es un día de viaje. Ya, o sea que usted se va a ir de viaje en Carrito a Perú. Oiga, pero es simbático en el viajecito, le cuento, yo ya lo hice una vez en el año 2008. Yo hice el viaje a Lima, en Carrito. Dígamosla esta, en el Ormeño. En el Ormeño, en los pisos. Directamente para allá. en el Ormeño. Ya. Yo hice ese viajecito en... ¿Y qué tal? Allá. Una vez, nunca más. ¿Por qué, ah? No, a mí no me agradó él. A mí no me agradó por algo, pero eso se lo cuento en interno por qué, ¿no? No. Pero el viajecito es simpaticón porque vas parando en cada sector, ¿no? Medio turístico de... Ya cuando pasamos la frontera. Sí, sobre todo cuando vas a parte del norte, ¿ya? O sea, cuando vas al norte, ahí un poco vas entrándote, adentrándote en territorio sureño, sí, pero... No, Lima es todo. Yo, yo por ahí... No, Lima es muy lindo, también dice que está recontra... Hablando, hablando de viajes, nos vamos de viajes. ¿Verdad que estamos planificando? ¿Verdad que estamos planificando, mi querido Lionel, para irnos, para la Copa Sudamericana, para el cotejo que se viene de Melec? Sí, siempre que sea al cristal, sí, ahí planificamos. Exacto, siempre que sea Andréita, buenos días. Oiga, este... Buenos días. Sí, con Andréita, ahí estamos ahí planificando para, para hablar con la, con la dirección de deportes, este, de la radio, para, si es cristal, Lima directamente. Vamos, yo tengo donde llegar. Eso no se piensa dos veces, si es Lima, de una. ¿Usted tiene donde llegar? Pero mire, ya se coló Farah. Sí, normal, pues. ¿Cómo me dijiste? No. Gracias, Andréa. Chao, Andréa. Doble golpe le dieron a Farah hoy día, doble golpe. Sí, pong, no rebotó. No, es broma, mi querido Farah. Es que usted no vio, pues Andréita, que estaba saludando a Diana, y cuando ella debió terminar el saludo, ya se fue. Entonces quedó enganada el señor Farah. Normal. Pero bueno, es un viaje que se está planificando. A ver, Dios mediante, estemos por allá. Lindo viaje va a ser ese. Lindo viaje va a ser. A Lima. Ojalá, ojalá que así sea. Si es que ahí para dar una vuelta, para hacer la cobertura sudamericana. Y sería bueno también, fuera del tema viaje, fuera del tema todo, y fuera también el tema paseo, porque al final terminan paseando, aparte de trabajar, porque conocen otro país. El tema también de la experiencia de acompañar a un equipo ecuatoriano, y que si le va bien, enhorabuena también por el equipo ecuatoriano que va a poder, o que avance, ¿no? a la siguiente ronda. Correcto. Oiga, y siguiendo con el ejercicio, ¿no? Es muy, muy probable, 95% probable que Melex enfrente al cristal. Liga de Quito, que se supone que va a ganar, estoy seguro que va a ganar, pero no sé si va a quedar primero o segundo. En caso de que por esta diferencia de goles no llegue a clasificar como primero directamente a los octavos, tendrá que jugar también esta ronda preliminar, quedaría como uno de los mejores segundos, sería el segundo, mejor segundo, y se enfrentaría a Patronato, que ya está clavado en ese puesto ahí, en el puesto número 15 dentro de este ranking que estaba aplicando con Mebol. Está clavado, ¿ya? Entonces, Liga de Quito tendría que jugar contra Patronato, el equipo revelación de este torneo, equipo que está jugando la serie B de Argentina, pero que clasificó a la sudamericana por ser campeón de la, la copa argentina que brindaba un cupo para este torneo, algo muy parecido a lo que casi ocurre con Nacional, Musiurruna, nueve de octubre, ¿no? En el caso de, perdón, de Musiurruna, nueve de octubre, que estando ya en la serie B, el cuadro de Patriota, el nueve de octubre, habiendo ganado la copa Ecuador, hubiese clasificado a ese torneo, ¿no? Pero, no fue así, Patronato sí, Patronato está jugando la serie B del fútbol argentino, pero por haber ganado la copa argentina, está en su derecho de participar en este torneo, y ha clasificado a esta ronda, siendo tercero de, de la Libertadores, y tendrá que enfrentarse, es posiblemente el rival que tenga Liga de Quito, repito, en caso de que Liga quede segundo, en caso de que Liga quede primero, pues mejor, ya estará clasificado directamente para los octavos de final. Eso en cuanto a Liga de Quito, Emelec, y Barcelona, que es el otro que está en posibilidades de clasificar. ¿Con quiénes tocarían? Y como ya lo, lo adelantó Erick en el bloque anterior, ¿no? En caso de que clasifique con cuatro puntos, con un empate, que es una de las posibilidades, quedaría muy, muy, muy abajo, y le quitaría el puesto a Neublense, como el peor de todos los clasificados en esa ronda, y tendría que enfrentarse a Estudiantes de la Plata, que es el mejor de todos los segundos de la Copa Sudamericana. Repito, si Barcelona hoy empata, clasifica, correcto, pero tendría que enfrentarse al mejor equipo, o al mejor segundo de la Sudamericana, en este caso de Estudiantes de la Plata. En caso de que empate, en caso de que gane, haría seis puntos, subiría un par de puestos, y posiblemente se enfrente a millonarios, de Colombia. Millonarios sería el rival, en caso de que Barcelona gane, acumule seis puntos, estaría mejor posicionado en la tabla, repito, pero en caso de que clasifique con el empate, sería el peor de todos los terceros a Libertadores, y le tocaría contra Estudiantes de la Plata. Los otros dos equipos ya no están en competencia, Aucas porque quedó eliminado totalmente, y Independiente del Valle porque clasificó directamente a octavos de la Libertadores. Ojo con la pantalla, está presentándose el Education First, el Education Easy Post, el equipo de Richard Carapaz, y es seguro y es probable que a él le den el micrófono, Faruquito, si habría la chance y la posibilidad de... Sí, ahí vemos a Richard Carapaz, que luce, que luce, que luce directamente una, un mailot, color amarillo, azul y rojo, saludando también al público que está presente, ya, estamos describiendo por radio lo que, y también por las redes, es lo que está pasando en este momento, que es la presentación oficial de los equipos participantes del Tour de Francia, ya, así es que el turno día del ecuatoriano Richard Carapaz, con su EF, equipo del Education First, que, de Estados Unidos, que también, forma parte de este, los equipos que van a participar en el Tour de Francia, son ocho, ocho latinoamericanos presentes en este torneo, Richard Carapaz, Amador, Bedliot, Esteban Chávez, el colombiano, Magnus Colnielsen, Nathan Paul, James Shaw, y Rigoberto Brann, que es otro colombiano también, así es que, tanto Brann como Carapaz, representan a la parte norte de Sudamérica, que son los más conocidos, reconocidos, acá en este equipo, y tanto Brann como Carapaz, lucen, bailos de color amarillo, azul y rojo, y parece que estarían por ahí, dando algún detalle, para poder escucharles, ya mismo, describiendo, le pregunto a alguien, Chávez usa el bailo tricolor, de hacer un gran tour, y la verdad, tenemos un gran equipo, que buscamos hacer lo mejor posible, y tener un bonito resultado. Señoras y señores, Education First, ahí está, Education First, el equipo de Richard Galapaz, ha hablado Richard Galapaz, que busca el podio del Tour de Francia, y una de esas también, ganar el Tour de Francia, que es uno de los objetivos, que se ha planteado, el ciclista, Carl Chains, el ciclista ecuatoriano William. Habitualmente, o habitualmente, usa el traje rosado, ¿no? El mailot rosado, con pantaloncillos negros, pero en el caso de Carapaz, usa un mailot tricolor, porque es el campeón nacional de ruta, y tiene el derecho, a utilizar los colores de su país, en su uniforme, lo mismo, el otro tricolor, que en este caso, es Esteban Chávez, el colombiano, es el campeón nacional de ruta, de Colombia, y también tiene el derecho de, Education First, tiene esa deferencia, de permitirles a los chicos, utilizar el mailot, tricolor, con el color de sus países, también veremos algunos, que utilizan, con los colores de España, con los colores de Dinamarca, los colores de Austria, de Australia, etcétera, cuando son campeones nacionales, de ruta, o de contrarreloj, e incluso, si ustedes ven una camiseta, con una bandera arco iris, colores arco iris, no piense mal, no es otra cosa más, que son los campeones mundiales, de ruta, o de pista, campeones mundiales, campeonato mundial, que se disputa año a año, ellos son los únicos, que tienen derecho a, lucir otro tipo de mailot, el resto tendrá que lucir el mailot, de acuerdo a su equipo, o a la competición, por ejemplo, en el Tour de Francia, el líder se vestirá de amarillo, el líder por los puntos, se viste de verde, el líder de los jóvenes, se viste de blanco, y así hay diferentes mailots, que utilizan, el de bolitas, el de bolitas rojas, con fondo blanco, es el rey de la montaña, son diferentes mailots, camisetas, o vestimentas, como usted le quiera decir, que usan los ciclistas, de acuerdo a su posición, dentro de la competencia, o su clasificación, dentro de los torneos nacionales, de ruta, o de contrarreloj. Para quienes estén preguntando después, ¿por qué Carapaz, o por qué algún Chávez, o por qué algún otro ciclista, tiene el color de su país, tal vez sería por distinción del país, o porque le gusta, o algo, o no, ya se aclaró, que es por el tema, de que los ciclistas, de cada país, que van a lucir, el color de su nación, con el mailot, de su nación, distintivo, es porque ellos, son campeones de ruta, campeones nacionales, y el equipo, le permite poder, lucir, aquellos, es que, también vale la creación, que lo referencia, de buena forma, Willen acá, en la programación, de Master Gold, algo más para añadir, creo que nos faltaría, un poco analizar, algún otro cruce, no, posible cruce, de ecuatorianos, no, ya está, Emelé, Tom Cristal, sería uno, Liga de Quito, en caso de que quede segundo, repito, tendría que jugar, contra Patronato, sería el otro cruce, y Barcelona, si clasifica con el empate, le tocaría, Estudiantes de la Plata, si clasifica, con la victoria, posiblemente, sea Millonarios, o Audax Italiano, por ahí puede ir el asunto, serían los rivales, y repito, Aucas no está aquí, porque quedó eliminado, de toda la competición, mientras que, independiente del Valle, quedó, clasificado, en Copa Libertadores, no tiene nada que ver, con este tema, y ahí estamos con los cinco, esa es más o menos, la ruta igual, mañana, ya la conversaremos, ya concretamente, cuáles son los cruces, pero, ahí veremos, pues si tenemos, este, la bolita de cristal, y la pegamos, con estos cruces, para que quede, hay constancia, según, la bolita mágica, que tengo acá, Estudiantes de la Plata, jugaría con Ñublense, me parece que Botafogo, es que va a quedar segundo, me parece que el liga, va a clasificar directo, Botafogo, jugaría con Patronato, Millonarios con Barcelona, Audax con Libertad, Tigre contra Corinthians, Universitario de Perú, Colo Colo, Emelec Cristal, y San Lorenzo, contra el DIN, vamos a ver, si acertamos alguna de esas, si va a Cristal, bueno, ahí Lima, es seguro, si va a Millonarios, si va a Millonarios, también buscar, ir a Bogotá, no sería mala idea, si no sería mala idea ir a Bogotá, Bogotá tenemos un clima de la capital, y si es, audios italianos, lo mandamos a Juan Luis, para que. Pero compañero, compañero, usted quiere irse a Lima, si quiere ir a Bogotá, quiere ir a muchos lados, pero, pero, hasta me invitó, Will, me invitó, y después el día de ayer, en el capo, estaba diciendo, de que se iba solo, así me dijo. No puede ser, le está haciendo un desplante a Ariana, no puede ser, Leonel. A Lima, a Lima me voy con Andrea, por ejemplo. Ya. Si me quiere acompañar, si Barcelona va a Bogotá, con Millonarios de Colombia, si quiere ir a Bogotá, me avisa, si no, no pasa nada. Y no era conmigo, qué deseo, o sea, si usted se confunde de nombre, usted es cosa serio, ay, yo ni cómo pararle. Pero, pero tranquilo, tranquilo, ¿sabes que nos vamos a Lima y a Bogotá? William, Eric, todos nos vamos, y lo dejamos a Leonel allá, y nos vamos a los mejores hoteles, y vamos con todo allá. Usted no hace falta, Ariana, que, bueno, usted no hace falta, no le puedo decir eso. En fin, por acá. Ah, caramba, ¿qué habrá querido decir? Sí, no, no, ella sabe lo que le quiere decir. En fin, por acá, lo que es seguro, sí, Lima, de cabeza, de cabeza. Ahí hacemos la información, salimos, salimos para la radio, hacemos el reporte, y de paso a ver si nos tomamos un pisco por allá, un pisco, porque el pisco es peruano, no es chileno, como dicen por acá. Pero solamente pensando en el alcohol, que usted va a trabajar, no va a pensar en fiesta, ni parla a trabajar. Usted no va a grabar, señorita Carrea, no me haga hablar, no me haga hablar, no me haga hablar, en serio. Es más, no sé cómo va a terminar esto, señor Fará, no sé cómo va a terminar esto de acá, es que, ahí no más, ahí no más. Nos restan pocos minutos acá en la programación de Máster de Gol día jueves, hoy, último día de la fase de grupos de Libertadores y Sudamericana, algo más para poder añadir en los minutos finales que nos restan ahora por la mansión. Bueno, deseándole suerte a los equipos, ojalá que Barcelona haga respetar su localía, que clasifique a la siguiente etapa, ya alguna vez clasificado es otra cosa, porque muchos dirán, uy, ¿para qué clasificar si le va a tocar o Botafogo? o Millonarios, o Audas, que son equipos complicados, ya estando clasificados es otra cosa, ¿no? Ojalá que, que por el bien del fútbol guayaquileño y del fútbol ecuatoriano, clasifique, que cumpla con su tarea, que es de ganar de local, y con eso se evitaría algún tipo de problemas, y también para la tranquilidad de, de la parcialidad torera, que está muy convulsionada a partir de, el clásico del astillero, ¿no? Suerte para Liga, no para que clasifique, porque ya está clasificado, a una u otra ronda, pero sí para que haga los goles necesarios, y clasifique directamente, como primero del grupo, eso es lo que deseamos, para los dos equipos participantes, en esta jornada de jueves, tanto de Copa Libertadores, como de Copa Sudamericana, de mi parte, eso ha sido todo, gracias Leonel, gracias Arianna, Andrea que estuvo, a Eric Saltos, al señor Javier Fará, nos vemos el día de mañana. gracias mi querido Willen, usted, Arianna, en la parte final. Bueno, la verdad que sí, como nos comentaba Willen, la verdad que lo mejor para todos, los dos equipos, que van a jugar el día de hoy, esperamos que todo salga bien, que sea todo positivo, que nada sea negativo, y dándole lo mejor en la cancha, que es lo que se busca, en estos tiempos, de que den todo, que se saquen la camisa, por el equipo, eso es lo que cuenta, y conmigo, eso ha sido todo por hoy, el día de mañana, nos vamos a ver en camino, por supuesto, que ahí voy a estar, espero que, que mis compañeros, mis colegas, por favor, se aparezcan por allá, y no me dejen sola. prepárate, que te van a dar duro, prepárate. Entonces, quedamos así, un besito, espero que, sintonicen, Master Gold, para el día de mañana, de 10 a 12 de la mañana, en su día, el 560, favorito, por CRE Satellizal, de Satellizal, nos vemos el día de mañana, aquí conmigo, Ariana Carrera. Bueno, gracias mi querida Ariana, ustedes, agüen a los amigos oyentes, a quienes están en sintonía, de la programación, hasta el día de mañana, con Master Gold, de mi parte, nos encontramos, desde el Monumental, a las 5 de la tarde, en Abrancán, así que, chao, con todos, hasta mañana. Termina, Master Gold, mañana, más análisis, y más fútbol, en serio, Master Gold, por CRE Satellizal, son las 11 de la mañana, 58 minutos.